¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de YouTube de Fútbol Mundial para una nueva entrevista. Le estamos poniendo el gusto en este inicio de año a lo de hacer entrevistas y tenemos con nosotros hoy a este señor, a Julián Marín Bazalo. ¿Qué tal? Buenas tardes Julián. Buenas tardes Antonio, buenas tardes Alberto y gracias por invitarme. Y lo primero que se preguntarán, ¿quién es Julián Marín Bazalo? Pues en vez de explicarlo yo, que lo explique, es lo más cómodo, ¿verdad Alberto? Yo creo que sí, que nos haga una pequeña biografía, como cuando abres un libro y ves un poquillo el autor, de dónde es, dónde ha trabajado, que nos comentes tú un poquito Julián, quién eres tú y sobre todo que nos cuente un poquito tu faceta de entrenador, por qué banquillos has pasado. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, el otro día hablaba con Alberto por las redes sociales y me decíais que era un medio de comunicación que estaba en crecimiento, que erais jóvenes y así. Bueno, me identifico muchísimo con vosotros en el sentido que vienes. Si bien es verdad que ya he dado alguna vuelta por el mundo, pero estoy empezando, estoy empezando y soy un entrenador joven. De hecho, creo que si no el más joven, uno de los más jóvenes en la liga, en la JFL, en la liga en la que vamos a competir en Japón. Y bueno, antes de esto, pues yo empiezo en una ciudad cercana a Barcelona, en San Cugat, en el club de la ciudad. Empiezo pues bueno, como muchos otros entrenadores que no le dábamos muy bien a la pelota. Empezamos pues desde bien jóvenes, ya vimos que esto iba a ir por los banquillos y no por el campo. Y bueno, pues con 15 años ya estaba ahí ayudando a los entrenadores. Poco a poco fui creciendo dentro del club y allí hice de todo. Desde ayudante de los entrenadores, a entrenador, a coordinador, a director de conmigo. Te voy a cortar un inciso. Total, o sea, improvisado, lo estoy pensando. En el San Cugat hay muchísima madera de entrenador, muchísimos entrenadores, porque si no me falla la memoria, Ili Olear, el de la media inglesa, y Marco Reina, han estado en San Cugat, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, y muchos, sí, sí, es correcto, y muchos otros que hemos ido saliendo de allá. San Cugat ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Allí llegó Alberto Rodríguez, Calderón, Miguel Ángel Calderón, Juan Antonio Gil, que unos están en China, otros en el Barça. Pasada. Y poco a poco fuimos coincidiendo varios entrenadores. De hecho, a Ili Olear, que ahora está on fire y en la fama, merecido, porque es un tío que tiene mucho conocimiento y mucha gracia también, las dos cosas. Ili Olear coincidimos haciendo el primer nivel de entrenador. Él, además de su carrera como periodista, es entrenador UEFA Pro, quiero decir. Tiene muchos conocimientos de los juegos. Nosotros coincidimos estudiando el primer nivel y allá vi que, bueno, que era alguien que destacaba dentro de la clase y hablando con él lo convencí para que viniese de segundo entrenador en el cadete en el sub-16 de San Cugat y fue mi segundo entrenador durante varias temporadas ahí en San Cugat y luego también entrenador. Evidentemente llegó a algún equipo y tal, pero pudimos trabajar juntos y, bueno, sí, sí, estos han salido también de esta cantera, sí, sí. Y del San Cugat, Julián, bueno, aparte de que tus inicios están ahí y, por lo que veo, el de muchos entrenadores y personas que a día de hoy se dedican al fútbol de una forma u otra, también con el tema del periodismo y demás, ¿dónde también has estado después del San Cugat? ¿Qué paso seguiste? Porque sé que has estado en varios países y era una de las cosas que nos interesaba más y que nos comenten un poquillo tu paso por, bueno, tengo aquí apuntado Tailandia, Suecia, Finlandia y Japón, que ahora nos contarán las noticias, pero ya ha estado antes en Japón, con lo cual, imagínate. Sí, 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 le hemos dado un poco de vueltas al mundo. Bien, Leo, de San Cugat me captan, por así decirlo, del EconoMethod, de Soccer Services Barcelona, que es la empresa para la que trabajo, y el EconoMethod, que es el método que me cautiva y que me motiva a ir más en profundidad en esto del juego. Y bien, pues, esta empresa es la que me abre las puertas del mundo y me lleva a trabajar en diferentes cargos dentro del fútbol, principalmente como primer entrenador, pero también hecho de director de metodología, incluso de analista externo para algunos clubes. Y bien, pues, esta empresa podríamos decir que es una asesoría de fútbol que luego implementa diferentes procesos en los clubes, desde un departamento de metodología hasta un asistente cuando hablamos del fútbol profesional o también en este caso, pues, primeros entrenadores cuando con el club se conviene así. ¡Qué pasada! Antonio, seguro, sé que te estoy robando un poquito el tema de directo porque aquí, Julián, el que manda es Antonio, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero cuando tú has dicho la palabra, y te voy a tutear incluso, cuando has dicho método de cono, Antonio, mira que tú ves fútbol porque aquí el más friki es Antonio, te puedo asegurar que se ve hasta ligas de oceanía, te lo aseguro. Antonio, ¿tú sabes lo que es el método de cono? Porque yo de primera no tengo ni idea. Es lo que tú dices, veo ligas oceánicas inclusive, son fútbol, cuidado, pero no sé qué es el método de cono, así que estoy deseando saberlo. Yo quiero que nos lo explique un poquito, la verdad, a ver si nos puede, Julián, es que yo creo que es algo novedoso y que no sé, sé que hay futbolistas de renombre, que ahora no mencionarás tú, que lo han utilizado y que hablan maravillas, pero no sé exactamente en qué consiste el método de cono. Sí, 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 sí. Bien, al final el método de cono, bueno, es una mezcla de tendencias metodológicas que se van dando en Europa, en España y, bueno, especialmente en Barcelona, que es de donde somos la mayoría de los entrenadores que trabajamos para la empresa y de dónde son los que idearon este método, ¿no? Y bien, es normal que en España no se conozca demasiado porque nosotros no estamos entrando muy fuerte en este mercado, en el sentido de que aquí, a nivel metodológico, somos un país muy desarrollado y, bueno, pues es difícil que la gente te quiera comprar un método de entrenamiento, pero sí que hemos trabajado en el Paris Saint-Germain durante tres años. Esta va a ser la tercera temporada en el Goteborg, anteriormente también en Sundsvall, en la primera edición sueca, hemos trabajado allí. Hacemos también cursos de entrenador con la Fundación Samyhipia en Finlandia, para todos los países nórdicos, en Tailandia, como bien habéis dicho, hemos hecho cosas en China, en Estados Unidos, en Sudamérica, bueno, un poco por todo el mundo, para que ubiquéis lo que hace la empresa, y con qué proyectos trabaja, y luego a nivel metodológico, bueno, no os voy a descubrir nada vosotros, al final, como decía, es un poco recoger ideas de varios países y, sobre todo, de España, de nuestra cuna del fútbol, y luego lo que intentamos es pensar cómo podemos simplificar todo esto para que en clubes o en países que trabajan de formas distintas, podamos ayudarles con nuestras herramientas a que ellos se desarrollen, ¿no? Pues sería como el conocimiento recogido de todas estas culturas que están muy desarrolladas en el fútbol y cómo convertir eso en herramientas útiles y simples para los diferentes clubes, federaciones con los que hemos ido trabajando. Alberto, había dos nombres que este método lo conocen. Uno masculino, campeón del mundo, y otro femenino. Dilo tú. Sí, yo he bicheado un poquillo también la página web de la asesoría de la que me hablas, de Soccer Service Barcelona, y, bueno, me ha sorprendido mucho que, aparte de los clubs y de las federaciones en las que habéis trabajado, Fábregas y Vero Boquete hablan maravillas del método. Y, bueno, a mí también me impresionó mucho porque Antonio lo sabe. Yo, aparte de... Bueno, los dos estamos graduados en periodismo y yo ahora estoy estudiando mi segunda carrera, que, de hecho, me pilla de Erasmo, que estoy en Polonia, Julián. Pero es que durante el curso pasado me saqué el primer nivel de entrenador y yo, pues claro, cada vez que veo algo así, distinto, novedoso, que me llama la atención, me pongo a indagar, 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 y también fue uno de los motivos por los que le dije a Antonio, a Julián hay que traerlo sí o sí porque yo no sé en qué consiste esto, yo quiero saber de qué va, ¿no? Y también me llamó mucho la atención, cuando busqué información tuya, en el ámbito profesional, por supuesto, que habías entrenado, por ejemplo, a Takefusa Kubo, una figura que ahora mismo está de plena actualidad, de hecho, acaba de llegar al Getafe de Bordalás, un equipo, bueno, que puedes analizar tú mucho mejor que nosotros y que tiene una complejidad bastante obvia, no sé qué tal es el jugador nipón y sobre todo si es el fiel reflejo de lo que te vas a encontrar en Japón cuando vayas a entrenar en los próximos días, semanas, si es el perfil de futbolista habitual allí, ¿no? Muy inteligente, no sé, no sé, quiero que me comente un poquillo tanto que me hables de Kubo como como del jugador japonés, porque al menos yo, y mira que veo fútbol asiático, lo desconozco. Claro, mira, pues para explicar al jugador japonés, viene muy bien la relación que yo he tenido con Takekubo, ¿no? Es decir, Take, él llega aquí a Barcelona, entonces se encuentra con los problemas con la FIFA, ¿no? Por el hecho que no podía competir aquí y tal, y entonces para suplir esa falta de tener partidos durante el fin de semana es ahí donde nosotros empezamos a colaborar con él, o en mi caso, donde yo empiezo desde la empresa a tener más relación con él pues intentando hacer como un extra al entrenamiento, ¿no? Es decir, imagínate si son trabajadores que un jugador que está en la mejor cantera o una de las mejores canteras de la misma como sería el Barcelona, pues él cuando se encuentra con este problema recurre a nosotros para intentar pues seguir aprendiendo y ya que no puede competir, pues pensar en los partidos a través del videoanálisis o de otras herramientas, ¿no? Y luego cuando yo estoy en Japón, coincide que él va para allí y lo mismo, ¿no? Es decir, él en ese momento venía de entrenar en el Barcelona con el nivelazo que hay de los entrenadores, pues en el Barcelona y se encuentra en esa situación donde ahora está entrenando, está siendo entrenado por entrenadores japoneses que tienen otra manera de acercarse al fútbol y así, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hacer entrenamientos individuales que corre un video por allí, no sé si se puede ver este video en Japón nos han prohibido ponerlo porque como sale con la ropa de la Federación Japonesa y tal pero aquí en España no sé si lo habréis podido ver, ¿no? Pero bueno, al final era entrenamientos individuales con algunos jugadores que hacían de sparring Take y yo y muchas conversaciones y videoanálisis y tal Bueno, pues un jugador que lo que quiere es aún más, ¿no? Aún más y creo que eso es lo que resume al jugador japonés No es porque solo sea Take, sino que es esa voluntad de la mejora, del entrenamiento o del esfuerzo que tiene la cultura japonesa Julián, ahora mismo, que llevamos aquí un rato hablando y no lo hemos dicho Te vas a la Japan Football League, al Nara Club de la cuarta división japonesa Eso es pisar el barro, ¿eh? Es así, es así Yo venía, bueno, además de este último año que he estado trabajando con el Gotteborg y hemos llegado a jugar Europa League Mi anterior experiencia ha sido como seleccionador olímpico de un país y ahora me llaman de la empresa y me ofrecen esto, ¿no? Poder ir a entrenar a la cuarta división japonesa Al principio, bueno, dices, ¿cómo me estáis ofreciendo esto? Creo que ya he progresado como para no tener que ir a la cuarta división de un país, ¿no? Pero luego empiezas a rascar ahí y te das cuenta de que primero que es un proyecto ambicioso y que en teoría hemos de estar de paso por esa categoría y luego te das cuenta que es que en Japón las cuatro primeras categorías son completamente profesionales Es decir, aquí en segunda B, pues bueno, hoy tenemos cien equipos, ¿no? También por la reforma esta y tal En tercera división muchísimos, no quiero decir un número, pero muchísimos equipos que sería lo que equivale a la cuarta división Allí en Japón, tanto en primera, segunda, tercera y cuarta división solo hay un grupo del país Dieciséis, dieciocho equipos en cada categoría Ocurre un poco como en el sistema inglés, ¿no? Que tanto Premier League, Championship, League One y League Two es claramente profesional y después las otras seis divisiones del fútbol inglés pues bueno, hay jugadores que igual que ocurre en España en determinadas divisiones, tienen su trabajo aparte y el fútbol es, bueno, están en vías de conseguir llegar a ser profesionales A mí me llama mucho la atención Bueno, primero, lógicamente viendo un poquito ya no solamente por lo que nos has comentado de tu currículum como entrenador me llama mucho la atención que vayas para allá y también me llama la atención Antonio, y esto lo hablamos porque tenemos un amigo que también publicó tu fichaje Dani Dudermont, que está muy activo en redes y siempre habla de fútbol asiático que no sé si los entrenadores españoles están de moda en Japón porque Miguel Ángel Lotina estaba en el Cerezo Osaka ahora fichado por el Sinizu después tenemos ahora a Ricardo Rodríguez que pasa a Uragua después de haber quedado campeón en la segunda división y no sé si conocen más compañeros de la misma nacionalidad en este caso española que vayan para allá porque a mí me parece muy atractiva la oferta que da muchas veces los países asiáticos en este caso sobre todo creo que Corea del Sur China y Japón atraen mucho a los entrenadores que vengan de Europa o esa es la sensación que me da a mí Sí, 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 así es de hecho una de las personas que influye en mi fichaje por el NARA en el sentido de que me recomienda mucho volver a Japón e incluso a esa categoría es Ricardo Rodríguez yo con Ricardo ya hace varios años que tenemos una cierta relación porque él estuvo en Girona y mi mujer es de allí porque él estuvo en Tailandia y al llegar ahí le pedía mucho consejo y ahora una vez más hablo con él y Ricardo me dice oye, no lo dudes es una categoría profesional de mucho nivel te vas a encontrar jugadores y un entorno profesional que en muchos otros países en primera división no existe hablamos de países pues a lo mejor de Middle East de Asia de algunas zonas de Asia Japón es un país donde está todo muy profesionalizado y bueno, pues allí también hay muchos otros entrenadores está Lluís Planaguma en tercera división japonesa está Milagros que me gustaría que habláramos de ella porque al final es una referente creo que por las barreras que está consiguiendo romper y ella, pues bueno vamos a ser compañeros o rivales en la liga y bueno, también está Ranko Popovic que os acordaréis de Ranko Popovic que estuvo en Zaragoza exjugador de la Almería pues él está ahí entrenando en J2, en Machida quiero decir sí, sí toda la razón que el fútbol español algo debemos hacer bien para que estemos tan de moda bien has dicho antes no me puedo resistir que ha sido seleccionador olímpico es una cosa que que a lo mejor no todo el mundo sabe el seleccionador nacional no es el seleccionador olímpico porque los Juegos Olímpicos tienen su propia forma de entender el formato de la competición y es que no permiten equipos absolutos entonces ¿cómo es ser seleccionador olímpico? bueno ahí al final esto es el nombre que le ponemos porque yo en realidad no he jugado los Juegos Olímpicos de hecho no he llegado a jugar ni la previa porque cambiaron mi rol antes de por decir que me echaron antes de que de que eso sucediera pero sí que es verdad que que bueno por la normativa del fútbol en cuanto a los Juegos Olímpicos pues tenemos esa peculiaridad que la selección sub-23 es verdad que la normativa te permite llevar a ciertos jugadores absolutos pero es la selección B por así decirlo o la sub-23 la que la que compite la que compite ese torneo y además bueno se da peculiaridad que cuando juegan la previa son aún más jóvenes con lo cual yo cogí aquella selección que tenían 21 años la generación del 97 que es la que la que fue creciendo hasta que haber jugado la previa y algunas de las selecciones pues evidentemente en Europa por ejemplo el proceso clasificatorio es la Eurocopa Sub-21 sí, sí correcto, correcto en Asia es la Copa Asia sería bien hacer lo mismo sí, sí por eso digo que es curioso lo del fútbol olímpico yo yo quería estamos teniendo parece que con la imagen algún que otro problemilla técnico técnico pero bueno el sonido perfecto así que de lujo yo también quería preguntarle y esto ya puede ser puede sonar incluso hasta un poquito egocéntrico un poquito egoísta ya que yo por ejemplo como hobby si me gusta el tema de entrenar y el tema del fútbol formativo es una de de mis pasiones porque también yo soy de los que también me he llevado mucho tiempo jugando al fútbol en campos de albero en campos de césped y yo veía que yo no o sea que yo para el fútbol muy bien pero pero para disfrutar con mis amigos de pachanga para llegar a nada quería preguntarte Julián así ya terminando un poquito la entrevista ¿qué consejo les das a los jóvenes entrenadores a los que se están ahora formando y sobre todo bueno no sé que nos cuentes un poco también no sé ya no solamente consejos sino ¿qué qué sensaciones qué sensaciones vas encontrando cuando vas por ejemplo adquiriendo más conocimiento cuando vas digamos obteniendo más niveles de entrenador no sé si que mucha gente a lo mejor por tema económico o por tema de decir oye esto no va a salir deja de formarse ¿no? no sé ¿qué consejo le darías tú a aquellos jóvenes entrenadores que están empezando como quien dice? claro yo como te lo diría en dos cosas primero en relación a cómo debemos ser como entrenadores formativos creo que que bueno todos cuando somos jóvenes tenemos muchas ganas de demostrar que tenemos conocimiento y de ayudar mediante ese conocimiento al jugador creo que con los con los jugadores jóvenes tiene que ser un poco al revés tenemos que conseguir que el jugador se exprese es decir un entrenador de de fútbol de de chavales ¿no? de chicos o chicas jóvenes tiene que ayudar mucho a que jueguen y hablar poco y a veces nos pasa que por esas ganas de ayudar al jugador a mejorar o a la jugadora a mejorar estamos todo el rato parando el juego todo el rato interviniendo y quien se debe expresar y quien debe ser el protagonista de de ese aprendizaje son son los jugadores y no tanto los entrenadores ¿no? y a veces pues creo que ese consejo es muy fácil de darlo y muy difícil de aplicarlo ¿no? entonces me gusta ver que cada vez hay más entrenadores jóvenes que lo que hacen es actuar de guía ¿no? es decir que preparar contextos donde los niños y las niñas jueguen e intentar ser poco intervencionista entonces ahí creo que es donde se van a desarrollar y al final viajando por el mundo me doy cuenta que hay otras otras canteras por ejemplo la francesa que últimamente está muy de moda te diría oye allí los entrenadores están menos formados y es verdad pero a lo mejor eso está ayudando más a que los jugadores se desarrollen en el sentido de que son menos intervencionistas y juegan con más libertad y en la prueba está pues la cantidad de jugadores que están llegando a la élite desde la cantera del fútbol francés ¿no? aparte de muchas otras connotaciones que hay allí en cuanto a sociales y así pero creo que la intervención de los entrenadores allí es más que los chicos jueguen y con un poco más caótico y tal y menos desde la parte del entrenador y creo que aquí que tenemos mucho conocimiento pues deberíamos utilizar ese conocimiento para generar buenos contextos pero dejarles que ellos se puedan pues bueno pues disfrutar del juego y crecer sin tanto intervencionismo eso por un lado y luego en relación a la otra pregunta en relación a a qué le diría a un entrenador que quiere crecer y meterse poco a poco en el profesionalismo ya sea en cantera o en el fútbol profesional pues ahí te diría que lo que tenemos que hacer es intentar formarnos que el saber no ocupa lugar que por ejemplo el aprender idiomas aunque solo lo quieras para desarrollarte en el fútbol te va a servir para otras cosas el aprender pedagogía te va a servir para el día de mañana si tienes sobrinos o si tienes hijos ayudarles o bueno es decir al final todos los aprendizajes que envuelven a un entrenador creo que son muy útiles es verdad que la competencia es muy alta pero también es cierto que todo ese saber te va a ayudar y seguro que va a ser positivo en tu vida Alberto si tienes una más lanzalas y no pongo yo el cierre pues te dejo que pongas el cierre porque la verdad que yo con las últimas dos respuestas me doy más que por satisfecho lo único antes de que cierres tú quería agradecerte Julián personalmente que ni te lo pensaras que nos hayas contestado por redes sociales en este caso a mí y sobre todo aunque yo sé que ahora lo va a reiterar Antonio de verdad para nosotros es un placer tener a gente que se dedica a esto que nosotros amamos y que cada semana intentamos poner nuestro pequeño granito de arena que acuda aquí a un medio pequeñito pues para nosotros es una suerte así que por mí yo ya no hablo más en el vídeo y dejo a Antonio y a ti cerrar cerrar un poquillo esto antes de poner el cierre definitivo por supuesto reitero todo lo que ha dicho Alberto si te tengo que preguntar una última cosa Julián y es simplemente qué le dirías a ese futbolista entrenador en definitiva profesional del fútbol en el ámbito que sea que esté en España pensando ¿me voy fuera o no me voy fuera? ¿qué consejo le das tú? es una buena pregunta mira de hecho me he encontrado con algún ex jugador que tuve en la etapa de segunda B o incluso algún jugador que había entrenado en cantera y ahora está por ahí por el mundo que te preguntan esto ¿no? tengo dudas que hacer sobre todo ahora con el tema del coronavirus que tal bueno yo independientemente de la situación de la pandemia ahora que nos condiciona mucho yo animo a cualquier profesional de cualquier ámbito a coger las maletas y a vivir esta aventura porque al final parece que vida solo hay una y que poder llenar la maleta de estas aventuras ahora Alberto dice que está en Polonia o cualquier otro país es algo muy enriquecedor Alberto entonces pues hay que intentar aprovecharlo y bueno pues más allá de lo profesional creo que llena muchos otros ámbitos así que que animar a todo el que tenga dudas a coger la maleta porque seguro que la va a llenar de muchísimas cosas ahora sí Julián muchísimas gracias por haber atendido a Fútbol Mundial y que te vaya de maravilla en el Nara Club y que como dices sea solamente el trampolín para seguir escalando en la escala de entrenadores futbolísticos en Japón no no no